Y cuando juegues, cuando juegues, el árbol de tu vida te vas a dar cuenta, cuanto, cuanto ahora sí, ya no tienes remedio, se acabó nuestra gran ilusión, ahora sí, me arranqué de mi pecho, aquel sentimiento, aquella obsesión, comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer, que si un tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer, ya jugaste el albur de tu vida, y el destino te lo hizo perder, tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber, el camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también, mas recuerda que yo soy un hombre, y el hombre lo pierde por una mujer. En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto te amé, preferiste un cariño o cualquiera, tal vez por capricho, despecho placer, o quieras que me dejas llorando, en la vida me voy a amargar, pero amor, como el tuyo me sobra, tus cuares me callan, hay muchas personas. Cuando juegue el albur de mi vida, y el destino me lo haga perder, buscaré entre la noche tus besos, pa' perderme contigo también. Por lo pronto, me sigo de pronto, y me voy sin decirte ni adiós, por si acaso volvemos a vernos, allá cuando nada, valgamos los dos. Gracias. 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 Gracias.